El presidente de la Diputación Miguel Ángel de Vicente ha recibido en su despacho del Palacio Provincial al presidente de Procose, José María Ruiz, y su gerente, José Ramón Marinero. Durante el encuentro se ha puesto sobre la mesa la intención de crear el centro de interpretación del cochinillo que se ubicará en un espacio municipal de unos 400 metros cuadrados, cuya cesión ha comprometido el Ayuntamiento de Segovia y será gestionado a través de una fundación con el fin de que el cochinillo sea un elemento turístico más. De esta manera se daría a conocer el proceso y la calidad en su cría y elaboración desde nuestro medio rural a la mesa. Para ello Procose ha solicitado colaboración al consistorio de la capital, a la Diputación de Segovia y a la Junta de Castilla y León. Procose. 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 Procose.